Bienvenidos a la última parte de nuestras videoconferencias del día de hoy. Recuerden que esta es la última media hora que tenemos. Vamos a terminar de ver dos puntos importantes que necesito que ustedes conozcan para que puedan utilizarlos tanto en el desarrollo del foro como en el desarrollo de la unidad tanto en el content de la plataforma, en el workbook que tienen en la plataforma y en las video activities. Continuando después de los Frequency Adverbs, We have likes and dislikes words. Vamos a ver seis palabritas que nos permiten a nosotros denotar algo que nos gusta o que no nos gusta. Por ejemplo, estas palabras las pueden utilizar mucho al momento de hablar de las actividades que ustedes realizan en su tiempo libre. De igual forma, en el ejemplo que yo les di en el foro, tienen el uso de algunas de estas palabras. ¿Qué pasa cuando a ustedes les encanta hacer algo? ¿Les encanta dormir? ¿Les encanta molestar en clase? ¿Les encanta comer? ¿Qué palabras van a utilizar cuando a ustedes les gusta hacer algo? La primera palabra que tenemos, que nos es muy útil al momento de expresar algo que nos gusta, es la palabra love. Y aquí tenemos un ejemplo. I love reality shows. ¿Qué es un reality show? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de un reality show? Hay un montón de realities. ¿Alguien puede escribir por el chat un ejemplo de reality show? ¿Qué es un reality show? Este es vocabulario que ustedes van a encontrar en esta unidad. Los tipos de programas que pueden ustedes ver en internet o en cable o en una televisión normal. Un ejemplo de reality show, uno de los más famosos era el gran hermano. Sí, generalmente estos reality shows son los que filman a personas haciendo cosas de la vida cotidiana. Un segundo ejemplo que tenemos de palabras en las que ustedes pueden expresar algo que les gusta mucho. No tan, no que amen hacer como en el primer caso. Miren, en el primer caso tenemos tres caritas felices porque es algo que aman hacer en extremo. I love to read. Amo leer. Es algo que me hace muy, 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 muy feliz. Algo que a ustedes les gusta pero con un poco menos de intensidad sería el I really like. Utilizar el I really like. I really like cartoons. A mí me gustan mucho los dibujos de animales. Cartoons. Y algo que les gusta pero no así como que lo aman al 100%. Una palabra que nos denota ese gusto es el I like. ¿Sí? I like talk shows. ¿Alguien sabe lo que es un talk show? Les doy un ejemplo. Un talk show sería uno de los más famosos que todo el mundo ha visto. Todas las mamitas han visto. Es este de la doctora Polo. Este es un talk show. Porque ven a personas hablando de ciertos casos. Sí. Esos serían los talk shows. Y por otro lado tenemos la contraparte que sería las palabras que denotan algo que no nos gusta. Algo que odiamos totalmente. Cuando ustedes odian hacer algo van a utilizar la palabra hate. Y tenemos aquí el ejemplo. I hate soap operas. ¿Qué significará soap opera? In my case I hate Mexican soap operas. Cuando ustedes vean la palabra soap opera. Significa lo que nosotros conocemos en español como las novelas. Las novelas de televisión. ¿Sí? Esas son las soap operas. Cuando ustedes hay algo, alguna actividad que no soportan, que no les gusta, que no pueden ni ver, sería el I can't stand. Yo no soporto. I can't stand the news. Por ejemplo. I can't stand the news. Yo no soporto las noticias. Son muy deprimentes. Mucho crimen. Mucho robo. Y no, no soporto las noticias. I can't stand the news. Y por último, tenemos otra palabra que nos denota o que se refiere a algo que no nos gusta, utilizando la negación de este like, que sería I don't like. A mí no me gusta. I don't like reality shows. Once again, un ejemplo que me dio Dianita de reality show sería el de la voz. Muy bien. Acuérdense que cuando ustedes, en esta unidad nosotros vamos a ver mucho el vocabulario que se refiere a el tipo de programas que se pasan en la televisión. Pero de forma general, cuando ustedes en este recuadro de la derecha tienen una nota, pongan mucha atención a la nota. Cuando ustedes están hablando de forma general de cualquier tipo de cosa que les guste o que no les guste, ya sea comida, sea lugar, sea lo que sea, van a utilizar el plural de esa cosa que no les gusta. Por eso ustedes tienen aquí. I like cartoons and sitcoms. I like reality shows and I hate soap operas. Sí, están en plural. Cuando ustedes se refieren a algo que les gusta o que no les gusta, van a utilizar el plural en el sustantivo. Y para finalizar, tenemos una pequeña frase muy útil, que es la frase I mean. I mean significa, quiero decir, cuando utilizan esta frase, cuando ustedes se quieren corregir a ustedes mismos. Sí, for example, in Brazil, everybody speaks Spanish. I mean Portuguese. Sí, en Brasil, todo el mundo habla español. Me corrijo. Quiero decir portugués. Sí, en este caso ustedes están utilizando el I mean para corregir algo que dijeron mal en la oración anterior. Cuando también utilizamos este I mean, cuando ustedes quieren explicar lo que dijeron. For example, we have, would you move to Taiwan? Probably not. I mean, the food is delicious and the people are nice, but I would have a hard time adapting because the culture is so different. Sí, ustedes están explicando por qué. Dice, ¿te moverías o te mudarías a Taiwan? La respuesta es probablemente no. Y utilizan este I mean, quiero decir, la comida es deliciosa, la gente es buena, es buena, pero me tomaría mucho, mucho trabajo adaptarme porque es una cultura muy diferente. ¿Sí? Y también hay un tercer caso en el que ustedes pueden utilizar este I mean, que es cuando ustedes quieren intensificar lo que dijeron, o sea, darle más relevancia, más significado, ¿sí? Cuando quieren sobresaltar lo que acabaron de decir. For example, we have, I am really full right now. I mean, I ate one more bit and I would burst. Estoy demasiado llena ahorita. Quiero decir, si como un pedazo más, voy a vomitar. Este es un ejemplo en el que ustedes están intensificando o dándole más significado, más relevancia a lo que acabaron de decir. Hasta aquí hemos hablado de las preguntas en presente simple utilizando do or does, preguntas utilizando las question words que serían what, where, when, how, why, how often. También hemos hablado sobre adverbios de frecuencia, always, occasionally, never, sometimes. También hemos hablado de las palabras para referirnos a algo que nos gusta o que no nos gusta, likes and dislikes. Y al último vimos la frase I mean. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre la unidad o sobre lo que tienen que hacer esta semana? No hay preguntas, seguimos con el CAHOOT. Vamos a ver, preguntas, preguntas. No, Dianita, este foro de esta vez, el de esta semana, es ya un foro escrito. Hasta la semana anterior, teníamos el tercer foro que era un foro de speaking, pero esta vez ustedes tienen un foro de escrito. Y ahorita les comparto la pantalla para que puedan empezar con el CAHOOT. Ya es lo último, chicos. El código de esta semana es 460376. 460376. 460376. 560377. 57037. 16%, 13当然 angloc. 12ILY32. El imajito. Eric. Eric. Muy bien, hoy creo que vamos a hacer muy poquitos en el cajute hoy. No hay más jugadores para el cajute. Yossi. El imajito, Yossi. Eric. De Anita. Yo creo que ya estamos y empezamos porque no creo que se sigan conectando sus compañeros. Tres de los cuatro, y en este caso si es que terminamos los cuatro, se llevarían, y háganme acuerdo el domingo que viene, de darles el, la golosina respectiva. Iniciamos entonces. Entonces, 14 preguntas. Martín, breakfast at 7 a.m. every day. Es una oración en presente simple. Acuérdense que Martín es un él. ¿Cómo va el verbo? Has, excellent. Muy bien, Eli. Susan, TV at night. ¿Cómo va el verbo? Vamos a ella. ¿Cómo va el verbo? ¿Cómo va el verbo? Watch, watches, watches, watches. Watches. Perfect. We always out in a restaurant on Sundays. We always eat, eats, eats, or to eat, eat. Excellent. I, my friends on weekends. I do meet, I doesn't meet, I not meet, or I don't meet. ¿Cómo hacemos una oración negativa? Do meet, not meet, don't meet. ¿Cuál lo utilizaremos? Excellent. And we have he to the movies on weekends. ¿Cómo sería una oración negativa con he? He don't go, or he doesn't, goes, or he doesn't go, or he doesn't go, or not goes. Doesn't go, excellent. Si tenemos nosotros el auxiliar, el verbo en su forma original. They cartoons. They do like, they don't like, they not like, they doesn't like. They don't like, I just no les gusta. What at night? ¿Cómo hacemos una pregunta? What do you do? What do you do? What does you do? What does you do? What does you do? Brian, te añadiste el cajón. Very good. When to music. ¿Cómo preguntaríamos? When do he listen? When does he listens? When does he listen? Or he listens. When does he listen? Muy bien, Dianita. How often do you read magazines? ¿Con qué frecuencia lees? ¿Con qué frecuencia lees? ¿Cuál será la respuesta? How often do you read magazines? I hardly ever read magazines or twice a week. Muy bien. Las dos son expresiones de tiempo. Who does she go out with? ¿Con quién se... ¿Con quién se... She goes out with her family? Acuérdense que el verbo en una oración presente, si estamos refiriéndonos a él, ella o eso, aumenta la e y la s al final. Good job, Jussie. ¿Qué nos hace falta en esta pregunta? Do you wake up every day? At 7 a.m. ¿A qué hora te despiertas todos los días? ¿Cómo será? What time? What time do you wake up every day? Excellent. Well done, Jussie. Do you have lunch at the school? ¿Qué palabra nos hace falta ahí? La respuesta es en la cafetería. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? Do you do your laundry once a week? La respuesta es en la semana. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Cuál será la pregunta? Muy bien. ¿Cuál será la pregunta? ¿Con qué frecuencia? Y la última pregunta, do you make phone calls to, I call my, si la respuesta es yo llamo a mi novio, ¿cuál será la pregunta? Who, muy bien, who, ¿a quién? ¿a quién hago llamadas? I call to my boyfriend, Josie ganó esta semana, very good, Josie, Majito y Eli, congratulations ladies, muy bien. Antes de terminar, solo hacerles de acuerdo que están abiertas ya las actividades para que ustedes suban las rubricas en PDF al portafolio estudiantil. No se olviden que tienen hasta las 11 de la noche para subir a sus trabajos porque yo ya voy a empezar a subirles las notas. Eso sería todo chicos, muchas gracias por su atención, las tres sesiones que tuvimos el día de hoy. Gracias por su presencia, cuídense mucho, no se olviden que durante esta semana tienen que trabajar el foro número 2 que es un foro escrito. Tienen que terminar la unidad 4 en la plataforma, iniciar la unidad 5 en la plataforma y el trabajo en la plataforma. No se olviden que tanto de unidad 4 y 5 comprende el course y el workbook. Y no se olviden que también tienen que hacer el workbook. Y de las video activities tienen que desarrollar el episodio 2, unidad 4 y 5. Eso sería todo chicos, que tengan una excelente semana. Que les vaya muy bien, nos vemos el domingo de 9 a 1.